Hola, buenos días. Bueno, esta fiesta que se organiza para este próximo día 31 es una fiesta sin alcohol para que los más jóvenes, 14 y 17 años, disfruten de una fiesta a secas. Bueno, sí, esta fiesta también está inserta dentro de un programa que llevamos, un programa de red de ocio joven que se lleva desde el ayuntamiento diseñado, bueno, pues porque el objetivo también es el diseño de políticas públicas de juventud basadas en intervenciones preventivas para el desarrollo de la población joven. Entonces, desde esta red de ocio y teniendo en cuenta las demandas de los chavales y también de las familias, se pretende, bueno, pues organizar en espacios seguros, sobre todo con ese objetivo, crear espacios seguros que ellos demandan, donde se facilite el intercambio de experiencias positivas y el aprendizaje de habilidades sociales sin la presencia del alcohol, evidentemente. Claro, decía yo de... Con la intención también de reducir así, o sea, de reducir así, de incrementar, perdón, la edad de inicio en el consumo. Decía yo de disfrutar una fiesta sin más porque en realidad asociamos siempre fiesta al alcohol y no debería ser así. Mercedes, ¿tenéis algún dato, ya sabéis, la acogida que está teniendo esta iniciativa? Sí, llevamos ya varios años realizando tanto en Halloween como en Carnaval porque son dos momentos festivos donde sí que se venía observando que era como un momento iniciático en el consumo de alcohol, en parques, en botellones, y entonces sí que ya llevamos unos años y la verdad que la acogida es multitudinaria, o sea, realmente es que ellos lo demandan. Paralelamente también a esta... O sea, bueno, que multitudinaria me estoy refiriendo, pues en torno a mil chavales que acuden a la fiesta. O sea, está muy bien, ¿eh? Sí, paralelamente también se hacen intervenciones en los centros educativos donde se trabaja a través de sesiones formativas, se trabaja la resistencia a la presión de grupo en el consumo de alcohol y la toma de decisiones en torno a esto también. Se hace en todos los centros de educación secundaria, tanto públicos como concertados. Y además también para los chavales de 12 y 13 años que no pueden acceder a esta fiesta, hemos organizado este año un Escape Room especial Halloween. Mercedes Giseris, muchísimas gracias por atendernos y que sea un éxito esta fiesta de Halloween divertida donde van a compartir experiencias y sobre todo sin alcohol. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias. Gracias.